Argentina Perú Colombia Brasil República Dominicana Ecuador Venezuela Centroamérica México Madison No importa de dónde vienes Ni qué tan grandes son tus sueños Llegaste aquí Para conquistarlos Transformando vidas Iluminando nuevos caminos Disfrutando de todo lo que siempre soñaste Celebrando el triunfo que tanto mereces Alcanzando nuevos niveles de grandeza Tú eres el protagonista El catalizador En Royal Prestige Es la llama del éxito Enciéndela y ambiciona Aprovechala y crece Admírala y sueña Compártela y triunfa Ilumina tu camino con Royal Prestige El cielo es el límite cuando prendes tu luz Enciende la llama Y disfruta de la gran vida con Royal Prestige Enciende tu luz No es el límite cuando prendes 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 tu luz